Gastón, no vas a creer lo que pasó. Victoria, necesito decirte algo. Es que esto es importante, mira, es... Victoria, lamento decirte esto, pero encontraron un cuerpo hoy en el río. No. No, no, no. No. No, no, no. No puede estar pasando nada más. No. No, no, no. No puede estar pasando otra vez. Vivian, tú estabas ahí. Respira. La cabaña, Victoria García. Es Victoria García. Uno, dos, tres. Los corderos impíos corren otra vez.